Te deseamos a ti, cumpleaños de estrellita, cumpleaños feliz, ya queremos pastel, ya queremos pastel, aunque sea un pedacito, pero queremos pastel. Apaga la vela, así ve, así ve, duro apagar, duro, así ve, espera ya, ve, ay no el dedo. Ay mamú, se ponésselo ahí. Tome, muértelo, muerta, coma, muerta, muértelo, sí, muértelo, muértelo, muértelo. ¿Viste? Viene aquí, ya calla. Sí. Hacete aquí, Carolina. Hágase aquí, mi amor, de aquí ya puede ver. Come, 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 muerde, 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 muerde. Está en el video ahí, venga, hágase aquí, le dije. Como, mi amor. ¡Qué chico! ¡Ay, chico, sí! ¡Qué barbaridad! Como que están ciegas ¡Toma, toma, toma, toma! ¿Cómo haces lo mismo? ¡Ay, qué chico! ¿Por qué no se le ponen la cara? ¡Comi, comi, 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 comi! Estrella, estrella ¡Ey! ¿Qué te da solo un morado, caro? ¡Qué mal! ¡Tiene que poner un morado! ¡Sí, sí, sí! ¡Llénate en la cara, llénate! ¡Comi, comi, 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 comi! ¡Van a comer que chico había ahora! ¡Ay, qué chico! ¿Para qué? ¡Sí! ¡Qué chico! ¡Qué chico! ¡Vamos a saltar a mi! ¡Teneme el bayón, Keke! ¡Qué chico! ¡Qué chico! Estrella 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 Vamos ¿Qué es eso? No, 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 no. Estrellitas. Qué bebé. ¡Cuchina! ¡Ay, qué asco! ¿Cómo es eso? Crella. ¡Qué rico! Estrella. 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 Haces el olor. Estrella. ¿Verdad? ¿Por qué no se lo ponen en toda la cara? ¿Por qué no se lo ponen en toda la cara? ¿Quién quiere con un pastel? Agarra yo Agarra, si ya lo quieres ¿Quién quiere babas? Ya Ay, ay Ay, ay